Muy buenas noches. Hoy tenemos como invitado a Alfonso Pérez Medina, experto de tribunales en la sexta, con el que vamos a hablar del caso Negreira. Muy buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo estamos grabando por la noche, saldrá mañana por la mañana. Buenos días, entonces. ¿Qué tal? Caso Negreira. Las últimas novedades. El karaoke, el restaurante de la mujer de Negreira, las investigaciones de la Guardia Civil, que algunos han dado como pruebas definitivas de que no hay delito. ¿Cómo está ahora mismo el caso Negreira? Bueno, eso último es mucho decir. Yo creo que esa es una interpretación bastante sesgada y bastante poco ajustada a lo que dice el sumario, porque, de hecho, lo que hemos conocido en esta última parte del sumario son las declaraciones de una veintena de árbitros que declararon ante la Guardia Civil y la mayoría lo que han dicho es que, aunque no lo consiguiera, porque, lógicamente, los árbitros defienden su labor y defienden que no estaban influenciados por nadie y que no lo podían ser de otra manera y que ellos actuaban con total imparcialidad y con total neutralidad, sí que muchos reconocen que lo que quería el Barça, evidentemente, era influir y que si pagaba era para intentar sacar algún tipo de provecho. Lo cual, en fin, en la lógica es a lo que se apunta. Tú no pagas 7 millones y medio de euros en 18 años para nada. Si haces esos pagos al que era, además, número 2 de los árbitros y por ahí es por donde va la investigación y esa es la convicción del magistrado Joaquín Aguirre de que se buscaba influir y bastaría con que hubiera una intención y se demostrara que el Barça tenía una intención de influir al menos en el número 2 de los árbitros, pues, en fin, bastaría para que hubiera un delito de corrupción deportiva. Con lo cual, bueno, yo creo que los indicios de delito se están consolidando a medida que está avanzando la investigación y, de hecho, el juez da prácticamente por finalizada esa investigación, esas pesquisas de la Guardia Civil y ha pasado ya a un siguiente plano, que es el de empezar a llamar a declarar a los investigados y el próximo 21 de febrero ha citado a Enrique Negreira, que es el hombre sobre el que pivota todo este caso de corrupción. Que intentó librarse de ir a declarar aduciendo un principio de Alzheimer, pero el juez ha considerado que no hay tal Alzheimer y que puede declarar perfectamente. Sí, a partir de los análisis, los exámenes que le hicieron los médicos adscritos a la audiencia de Barcelona, es cierto que ese examen forense lo que determina es que Enrique Negreira tiene dificultades cognitivas, entre otras cosas por su edad, porque hay que tener en cuenta, y eso es importante y hay que tenerlo siempre en mente, que es un hombre que tiene 79 años y que está en las condiciones en las que está, y probablemente el juez en eso va a ser muy respetuoso y va a intentar tratar con el máximo respeto a un investigado, como no puede ser de otra manera, pero sí que lo que concluyen los peritos es que, a pesar de tener esas lagunas, por ejemplo, en los exámenes que le hicieron, pues no recordaba el nombre de sus tres hijos, es decir que, evidentemente, problemas cognitivos Enrique Negreira tiene. Pero considera que sí que está, por lo menos en condiciones de poder declarar y de poder aportar algo de luz a toda esta investigación. Vamos a ver si finalmente declara o no, él estaría en su derecho de no declarar si así lo considera, o si, bueno, acude a esa declaración y cuenta lo que sabe sobre todos esos pagos que se realizaron. Yo creo que entramos en una nueva fase, en una fase mucho más interesante, porque ya las declaraciones ante el juez cobran mucho más valor de cara a un posible procesamiento, de cara a un posible juicio oral, y realmente esto acaba de empezar. O sea que lo que tenemos por delante yo creo que es apasionante. Bueno, la estrategia del Barça se basó y Laporta hizo una rueda de prensa en que era asesoramiento técnico, enseñó curiosamente unos informes que no eran de Enrique Negreira, que eran de su hijo, y el del CTA fue siempre aducir que Enrique Negreira no pintaba nada en el CTA. Y eso es lo más importante, yo creo. Y eso es lo más importante que nos ha revelado esta última parte del sumario, que Medina de Cantadejo vintió cuando dijo que Enrique Negreira no pintaba nada. Hay multitud de testimonios de árbitros, sobre todo, que dicen que Enrique Negreira pintaba mucho, y no solo mucho, le llegan a calificar como un general. Llegan a decir que era una persona que tenía ascendencia sobre los árbitros. Llegan a detallar ese índice corrector, que muchos árbitros llamaban el índice corruptor, porque era la persona que al final decidía los ascensos, los descensos, quién iba a partidos internacionales, quién podía pitar encuentros de selecciones, quién representaba a España en la Champions. Es decir, era una persona muy influyente y muy importante, y era el número dos del comité técnico de árbitros. Y, evidentemente, ese papel, hay multitud de indicios en la causa que apuntan a que Medina Cantadejo no dijo la verdad, cuando dijo que era una persona que no pintaba nada y que las decisiones las tomaban otros, y que él tenía un cargo prácticamente decorativo ahí. Hay una declaración de un árbitro, por ejemplo, que dice, bueno, yo lo que no entendía era cómo este señor, si no cobraba, porque, claro, oficialmente no cobraba. Él, todo el dinero que ganaba, y era bastante, lo recibía a través de empresas interpuestas, que finalmente el pagador era el Barça. Con lo cual, este árbitro decía, yo lo que no entendía es cómo este señor, sin cobrar, pues, realizaba un trabajo. Acudía a reuniones, representaba a los árbitros, acudía a congresos, tomaba decisiones, y realmente no cobraba. Es decir, que es algo que ya en su momento, durante todos esos 20 años, llamaba la atención de cómo podía ser que un señor que fuera allí a trabajar no tuviera un sueldo asignado. Evidentemente es porque escondían todo este pastel que ahora, gracias a la investigación judicial, y primero de la Guardia Civil, de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria, pues, estamos conociendo. Bueno, últimamente se supo que el restaurante de la mujer, de Enrique Negreira, era un punto de encuentro entre los colegiados y Enrique Negreira. Sí, la marisquería es Bande Barcelona, de la mujer, y bueno, es importante ese enclave, porque era un lugar al que acudían los árbitros más próximos a Enrique Negreira, al que solía llevar su hijo, Javier Enrique Romero, que iban en días de partido, siempre que jugaban, siempre que arbitraban en el Camp Nou, bueno, y nos da un poco la idea y la imagen de lo que se estaba moviendo allí. Precisamente, además, en la marisquería de su mujer, pues era donde, como por ejemplo, el juez de línea de Iturvaldo González dijo que el día del 5-0 que le metió el Barça a Madrid, pues que ese día comieron y cenaron allí, las dos cosas. Entonces, bueno, evidentemente... Y luego, otra cosa que llama mucho la atención del sumario es que cuando les preguntan, bueno, ¿y quién pagaba esas comidas? Pues la respuesta de todos los colegiados eran no lo sé o no me acuerdo. Es decir que, evidentemente, ellos no pagaban, porque si tú vas a una marisquería y tienes que pagar tú, te acuerdas perfectamente de que has pagado. Con lo cual, pues eso no deja de ser un regalo. Y bueno, veremos si es en atención a algo o no. Eso está por determinar. Pero, evidentemente, llama la atención que a esos colegiados que justo esa noche pitaban en el Camp Nou, Enrique Negreira les invitara al restaurante de su pareja cuando él, por otra parte, estaba recibiendo cantidades muy elevadas de dinero del propio FC Barcelona. Llama todo mucho la atención y canta mucho, la verdad. Canta muchísimo. Y Turralde González, que es uno de los árbitros más beligerantes contra esta causa, incluso contra el juez que la instruye, negó que hubiese tenido ningún tipo de contacto con Enrique Negreira y que no recordaba nada de la cena después del 5-0 entre el Barça y el Real Madrid. ¿Mintió en sede judicial, Iturralde? Bueno, en sede judicial no, porque todavía no ha declarado. En todo caso, ante la Guardia Civil, lo que pasa es que él dijo que no lo recordaba. No dijo que no estuviera, dijo que no lo recordaba. Bueno, pues puede ser que efectivamente tenga lagunas de memoria y no recuerde lo que su juez de línea sí recordaba. Absolutamente beligerante ha estado Iturralde con la causa, como tú dices, con la instrucción del juez, con la labor de la Guardia Civil, con la labor de la Fiscalía, de la gente tributaria y también de los periodistas incluso que cuentan o que contamos el sumario, porque ha llegado incluso a hablar que el problema es toda esa prensa de mierda que tenemos. Eso textualmente lo dijo en la cadena SER. Con lo cual, bueno, en fin, ese enfado también con los periodistas que lo único que estamos haciendo es contar lo que están las actuaciones judiciales, pues a mí me mosquea bastante. Yo creo que Iturralde González tendría que explicar por qué ese enfado hacia los periodistas que nos limitamos a contar lo que está en un sumario judicial. Es todo bastante llamativo, la verdad. Bueno, y cada vez surgen más nombres de árbitros que le pagaban por sesiones de coaching al hijo de Enrique Negreira. Se habla de que acudían a karaoke, que ya no es una cena, es algo más privado y momentos de ocio y que iban en coches, que los llevaban en coches de lujo al Camp Nou. Sí, pagarles los gastos, básicamente, invitar a los árbitros, tenerlos contentos, no sabemos si a cambio de algo o no y bueno, luego lo que llama mucho la atención también es que esos pagos a menudo eran con dinero negro porque no se declaraban, no había factura, eran en metálico. Sí que es verdad que los jugadores, eso también hay que decirlo porque, en fin, lo que tenemos que hacer los periodistas es contar lo que hay de un lado, de otro y ya está. Muchos árbitros dicen que sí que les servían esas clases de coaching de Javier Enrique Romero que eran positivas, que aprendían cosas, que les venían bien para luego en el terreno de juego tomar decisiones, para no achicarse ante los futbolistas, para experimentar una especie de crecimiento personal y profesional, o sea que bueno, que era una labor que ellos sí reconocían, pero también hay varios ante la Guardia Civil que dicen que la única razón por la que le contrataban es porque era el hijo del jefe, que sí que estaban muy bien las clases que le daban, pero que no sé, si no hubiera sido el hijo de Enrique Negreira, pues no le habrían soltado 150 o 200 euros por clase como le soltaban, que además son unas clases que iba él a su casa en muchas ocasiones para dárselas. Bueno, en fin, es todo un poco berlanguiano, la verdad. Todo lo que hay en esta causa y ya los karaokes, pues imagínate. Bueno, pues eso, pagaron los gastos. Lo que no sabemos es a cambio de tiempo. Lo del índice corruptor con estas últimas declaraciones que han salido de todos los árbitros, ¿lo confirmaban? Bueno, es que lo han negado, Medina Cantalejo lo ha negado, ha dicho que no era Enrique Negreira la persona que decidía esos ascensos y descensos, pero es que en la propia sede del Comité Técnico de Árbitros que la registraron el 28 de septiembre en la Guardia Civil encontró el índice corruptor y encontró anotaciones sobre ese índice corruptor atribuida a Enrique Negreira. Es decir, una vez más, Medina Cantalejo ha mentido porque evidentemente Enrique Negreira decidía los ascensos y los descensos como ya habían contado muchos árbitros que evidentemente lo hacía a partir de los baremos que él establecía de forma absolutamente arbitraria y él decidía quién subía, quién bajaba y bueno, da que pensar que a una persona que le está pagando un club evidentemente te va a tener en mejor estima si esos arbitrajes son a favor de ese club. Es pura lógica y esa es la lógica de los investigadores. Esos son los interrogatorios que está haciendo la Guardia Civil, por ahí los está dirigiendo y bueno, es absolutamente sorprendente sobre todo que se negara cuando en el propio registro se ha encontrado y lo hemos visto ese documento con el índice corrector o corruptor de Enrique Negreira modificando las valoraciones que hacían las personas que iban a los estadios a los evaluadores, las personas que iban a ponerle notas a los árbitros. Enrique Negreira las cogía y las modificaba. Por cierto, que esos evaluadores también eran acompañados por Enrique Negreira junto al trío arbitral y les llevaba en coche al Camp Nou, es decir, que no se les escapaba nada. Tenía controlados a los árbitros, les llevaba a comer al restaurante de la pareja de su padre y luego también llevaba a los evaluadores que les tenían que poner las notas sobre cómo habían estado en el partido. Es todo alucinante. Bueno, hasta un colegiado ha dicho que algunos árbitros calentaban los partidos para ascender. Sí, sí, directamente que eso le venía bien, que eso le podía dar puntos y de esa forma, bueno, pues podían tener una mejor valoración. Evidentemente, en toda organización un trabajador sabe hacia dónde va su empresa y sabe cuál es la línea que tiene que seguir para ser valorado o para ser apartado. Y los árbitros, evidentemente, también lo sabían y sabían qué cosas te podían hacer ascender en el escalafón y qué cosas te podían hundir y descender a segunda división. Y, bueno, precisamente vemos que los árbitros más mimados por Enrique Negreira pues eran los que subían y, bueno, pues en algunos casos sí que hay, bueno, sospechas de que, bueno, de que, bueno, pues pudieron quizá tener alguna actuación no del todo neutral. Pero, bueno, eso es lo que tendría que determinar la investigación finalmente y eso es lo que se está investigando. El Real Madrid ha pedido que la investigación dure hasta septiembre, que no se termine ya. Sí, hay que renovar la investigación y, desde luego, por lo que sabemos de fuentes jurídicas, el magistrado no tiene intención de archivar la causa, todo lo contrario. Ahora mismo está interrogando la obra civil a los cargos intermedios, a los miembros de las juntas directivas del Barça que aprobaron esos pagos a Negreira porque, lógicamente, ahí puede encontrar también resquicios y puede encontrar contradicciones entre los diferentes directivos de la entidad. Con lo cual, bueno, de esas declaraciones que puedan no estar preparadas porque, lógicamente, las declaraciones de los investigadores van a estar mucho más preparadas con sus abogados y van a intentar, evidentemente, no salirse de un guión que previamente puedan establecer, pues pueden aparecer indicios que den un poco más de luz a la investigación, pero desde luego esta investigación está lejos de finalizarse, lo lógico es que se prorrogue por seis meses más y que se vaya prorrogando hasta que se terminen todas las diligencias que están pendientes y las próximas ya van a ser las declaraciones de los investigados ante el juez. Y, por último, ya, ¿crees que se trata de años o que el año que viene ya puede haber una sentencia? ¿Se espera por ella para ver los castigos deportivos que pueda tener el Barça de UEFA, de FIFA? Una sentencia el año que viene es muy poco probable. La justicia es bastante lenta en este país. Esta es una investigación que todavía tiene bastantes diligencias por practicar y yo creo que eso es complicado. Es complicado porque, bueno, es una instrucción que probablemente seguirá durante todo este año. Veremos a ver si no continúa el año próximo y luego, evidentemente, los tiempos de dependencia de la audiencia de Barcelona pues también son lentos. Entonces, yo creo que estaríamos más hablando quizás de un par de años para ver el juicio como mínimo que el año próximo. Yo creo que todavía falta bastante investigación y aunque en justicia es difícil hablar de plazos procesales, fíjate, tenemos casos, por ejemplo, la Audiencia Nacional que son de 2014 y todavía no se han juzgado. El caso Lezo, La Púnica, Los Puyol, son casos que llevan años y años y años y que todavía no se han juzgado. Yo creo que es pronto para vislumbrar ya una posible sentencia sobre este asunto. Está lejos todavía incluso el auto de procesamiento. O sea que hay que tener paciencia. Queda mucho tiempo para hablar del caso Negreira. Muchas gracias, Alfonso, por tu amabilidad para estar hoy con nosotros y un fuerte abrazo. Muy bien, a vosotros, un abrazo. 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 Un abrazo.